Hola, ¿cómo están? Ahora les traigo las 7 cosas que no debes de buscar en Google. Google es la página de internet más visitada en el mundo y honestamente nuestras vidas serían extremadamente distintas sin esta página. Gracias a ella, hacer la tarea nos toma 10 minutos y el entretenimiento es básicamente infinito, sin importar lo que te guste, Google te llevará a donde encontrarlo. Sin embargo, también Google nos muestra las cosas más espeluznantes, repugnantes y mórbidas de este planeta. Y antes de comenzar con esta lista, hay que dejar muy en claro que como el título de este video lo menciona, nunca deben de buscar estas cosas. Número 1. Blue Waffle. Vamos a empezar esta lista con un clásico. Todo lo que no deben de hacer es ir al buscador de Google y poner las siguientes palabras. Blue Waffle. Esto en español significa waffle azul, lo cual podría sonar muy delicioso si nos imaginamos un waffle con mermelada de mora azul. Aunque les advierto que la realidad sería muy distinta. Si buscas estas palabras prácticamente estarás frente a puras imágenes de genitales infectados, los cuales están llenos de sangre, pus, escamas y un montón de cosas asquerosas que ni siquiera se pueden mencionar. Número 2. Tripofobia. La siguiente búsqueda es algo que no afectará a todos, pero sí una gran parte de ustedes. La palabra que no deben buscar es tripofobia, pero si son rebeldes y decidieron buscarla, solo hay dos opciones. Se van a quedar extremadamente perturbados por imágenes que ni siquiera son reales, pues todas ellas son hechas con Photoshop o simplemente no sienten nada al verlas y esto significa que no sufren de tripofobia. Número 3. Two Gears One Cup. Si a ti te gusta el helado de chocolate, definitivamente te aconsejo alejarte de esta búsqueda. 2 Gears One Cup. Este video ha sido muy popular en la última década, pero aún así, siempre existe gente nueva en el mundo de internet, la cual puede quedar sumamente perturbada al verlo. Número 4. Pain Olympics. El dolor es un mecanismo por medio del cual el cuerpo nos deja saber que algo anda mal y que debemos parar de inmediato. Pero si haces la búsqueda Pain Olympics, descubrirás a gente experimentar el dolor más fuerte posible y lo más increíble es que lo hacen por gusto. La frase Pain Olympics se traduce al español como olimpiadas del dolor. Si te atreves a hacer esta búsqueda, verás a gente mutilándose a sí misma, cortándose desde los dedos de una mano hasta su mismísimo pene. Número 5. Lemon Party. La siguiente búsqueda es probablemente la más bizarra de todas. Lemon Party, que en español significa fiesta de limones. Si eres lo suficientemente loco para poner estas palabras en Google y dar un clic en buscar, te toparás con un video que supuestamente busca promocionar una bebida sabor limón. Aparentemente no hay nada de malo aquí, hasta que el anuncio se torna en una orgía de hombres ancianos, los cuales empiezan a hacer cosas que le robarían la inocencia hasta a la persona más cochinota de este planeta. Número 6. Four Gears Finger Paint. Del creador de Two Gears One Cup, llega Four Gears Finger Paint. Este es otro video igual o incluso más traumatizante que el famoso Two Gears One Cup. Así que ya te imaginarás. Traducido al español, el título de este video es Cuatro chicas pintando con los dedos. A primera impresión todo suena muy bien, incluso un poco sexy. El problema es cuando descubres que la pintura que estas chicas están usando es bueno, ustedes ya sabrán. Y el lienzo donde están pintando es el cuerpo de cada una de ellas. Y recuerda que si eres fanático del helado de chocolate, no hagas esta búsqueda. Número 7. Meat Spin. La siguiente búsqueda es una mezcla entre lo ridículo y lo grotesco. Si pones la palabra Meat Spin en Google, te toparás con un video en donde el pene de un hombre gira de manera escandalosa, mientras tiene relaciones con otro hombre. Y bueno, este es el final del video. Espero te haya gustado. Recuerda darle manita arriba a este video y suscribirte a este canal. También dale me gusta a mi página oficial en Facebook llamada Mayeshow. Y ya por último, no me queda más que desearte buena suerte y que tengas un buen día. Gracias. 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 Gracias.